¿Cómo están? Antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios Conspiraciones Universales y Yamal Casos de la Vida Brutal En Conspiraciones Universales vamos a encontrar temas de todo tipo, videos de todo tipo Y en Yamal Casos de la Vida Real son historias de terror con comedia O incluso pueden ser las aventuras del brujo Yamal Les recomiendo estos dos canales ampliamente, por favor suscríbanse El link va a estar en la descripción y también los van a poder encontrar en un comentario fijado Según el libro de Nostradamus, las profecías advierte que algo extraño sucederá en la ciudad de Madrid Esto sucedería en el siglo XXII, es decir, dentro de 77 años más Dice así, se libraría una mortal guerra, fustas y galeras en torno a 7 navíos Se liberará un arma mortal de guerra, al jefe de Madrid se le sentarán las costuras Además también hay predicciones para España en el 2023 Pues el país sufriría grandes cambios climáticos, además habrá una disputa y el país se dividirá Pero déjame en los comentarios, ¿crees que realmente algo catastrófico le pase a esta ciudad de España En el próximo siglo XXII? Y si crees que Nostradamus en realidad si tenía poderes psíquicos y podía ver el futuro O si crees que este hombre en realidad era un loco que estaba resentido con la vida Y solo quería ver a la humanidad siempre mal ¿Cuál será la verdad detrás del misterioso Nostradamus? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!